Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Carvajal y este es mi comentario. La controversial candidatura de Félix Salgado Macedonio. El pasado 15 de febrero, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio obtiene su registro para ser aspirante a gobernador por el estado de Guerrero. La obtiene por el partido de Morena. Pero esta se da en medio de serias y acusaciones por abuso sexual y violación. Ante este escenario, la Comisión de Honor y Justicia de su partido lo pide comparecer para demostrar que es inocente y sale absuelto. Las mujeres víctimas del senador repudian esta candidatura y levantan la voz y ratifican sus acusaciones. Incluso una de ellas se atreve a decir que de resultar ganador como gobernador, ella tendrá que pedir asilo político. Las voces al interior de su partido también se manifiestan en su contra, no solo hombres y mujeres. Le piden, por favor, pida licencia y demuestre que es inocente. Demuestre que todo lo que dicen en su contra no es cierto. El senador simplemente guarda silencio. No solamente los políticos se manifiestan, también se manifiestan intelectuales. Algunos escritores y algunos personajes del medio artístico le piden, por favor, deje de ser candidato y demuestre que es inocente. El presidente avala su candidatura y les pide a las mujeres que por favor acudan a instancias adecuadas para demostrar que el senador sí las ha agraviado. Pero también les pide que respeten la decisión del pueblo de Guerrero, que él es sabio y que él lo quiere como su candidato a gobernador. Señor presidente, ya chole de tanta impunidad, ya chole de tanta injusticia hacia las mujeres. También merecemos ser escuchadas. ¿Acaso Félix Salgado Macedonio será el gobre precioso de la 4T? ¿Acaso las víctimas obtendrán justicia después de 20 años? Señor presidente, las mujeres formamos parte del pueblo sabio. Como mujer, como madre, como profesora y como víctima alguna vez le pido rompa el pacto. Rompa ese pacto de impunidad. Las mujeres merecemos justicia. Un violador no puede llegar a ser gobernador. Hasta aquí mi comentario. Ha sido un gusto estar con ustedes.